Hola que tal amigos de Moreno Productions, mi nombre es César Buenrostro y estamos en la ciudad de Toluca aquí donde está precisamente los ferrocarriles, el ferrocarril abandonado únicamente ahora se utilizan como trenes de carga no obstante aquí hay muchas leyendas, vamos a conocerlas Hay dos leyendas importantes aquí en lo que es la estación del ferrocarril la primera vendría siendo la leyenda de que se pasea por aquí el diablo más que nada es un relato donde nos cuentan que lo vivieron unas de mis tías entonces nos indica que en esta zona donde todo lo que vive es las vías y todo lo que está vacío se puede escuchar el diablo y se oye un caballo que pasa en las noches corriendo de hecho si se pueden dar cuenta no hay nada de perros en esta zona por lo mismo de que en la leyenda nos dicen que los perros que están aquí se los lleva el diablo, los mata y si se han encontrado cadáveres de los perros en toda esta zona esta estación dejó de trabajar hace 25 años ya nada más de vez en cuando dejan los andenes para subir los automóviles que van a Estados Unidos pero si está muy... pues se escuchan cosas raras en la noche se escuchan así como ahorita y aparte con este clima pues si se pone un poco tétrico el asunto en la leyenda nos dicen que cuando estaban construyendo aquí la estación del tren el diablo pedía para que no los molestara a los trabajadores ni causara accidentes en el tren pedía almas a cambio entonces como no se las daban o le daban algunas había accidentes, siempre han ocurrido accidentes y en ocasiones le daban una que otra alma de las personas que morían con la supuesta de que había sido un accidente pero con respecto a lo que te comento de la maldición por así decirle que les puso el diablo hubo un transcurso de dos años donde ya no se dio nada de ofrendas al diablo y es cuando él empezó a atacar a las personas de hecho atacaba a los vigilantes que tenían una noche, a los veladores y por esa misma razón dejaron de trabajar los veladores aquí pero como los veladores tenían muchos perros el diablo se llevaba a los perros, mataba a los animales todos los animales que estaban aquí sobre las vieses a los que mataba pero eso es lo que dice la leyenda que cuentan pues de la gente que ha matado el tren y se aparece después así cuando andan trabajando los ferrocarrileros bueno a mi esposo lo veía, la veía porque creo que era una mujer la veía, se aparece allá en el crucero no se le veía la cara, nada más se veía se veía tapada así, no se le distinguía el rojo venía con vestido dice que cuando él volteaba estaba alguien parada parada a un lado de los carros como él tenía que revisar todos los carros pues ahí era cuando se daba cuenta pero él se la encontraba y él sabía que no siempre pero sí seguido la encontraba pero él tenía que salir a trabajar a pasar por ahí pero pues a veces aparecía y a veces no nada más la veía pero pues siempre le daba sí le daba miedo porque decía si ya no está cómo se aparece o por qué se aparecía porque por ahí no había nadie aquí en el tren de Ferrocarril nada más lo andan trabajando es en que, bueno, de que se aparece alguien por acá cerca de las vías sí, porque a mi hermano ya me hicieron aparecer veníamos caminando en la calle y al subir casi a las vías pues hacía caminar por el estación por el, ¿cómo se llama? por el campamento de ferrocarriles por ahí íbamos pasando mi hermano tenía como 12 años yo como unos 14 años tenía veníamos caminando cuando se aparece alguien y volteamos a ver y era una señora de negro pero venía toda de negro no se le veía la cara la cabeza toda venía cubierta como con un velo y nos pasamos a correr a correr nos dio mucho miedo entonces cuentan mis hermanas porque yo pues yo realmente no me acuerdo pero ellas dicen que si de la casa salía que la llorona entonces se veía como pasaba alguien de blanco y salía bueno es lo único que cuentan pero también acá con mi abuelita vivía en la otra casa y también dicen que se escuchaba como un caballo que iba galopando pero y que arrastraba como sea como cadenas pero que salía y se perdía a veces se perdían luego salían a lo mejor si se asomaban pero no era nada o sea no se veía nada no pues este bueno antes mi papá tiene 11 años de fallecido antes de que mi papá falleciera aquí se veía una persona que bajaba la escalera y una persona que se recargaba en un este en el cuarto en un este ropero y siempre era una sombra nada más como un sombrero pero eran nada más minutos que estaba recargado y en ese tiempo este pues si escuchamos este mi hermana y yo escuchamos a la llorona como pasó por la vía en el momento que estaba pasando la llorona este a nosotras viendo una película de terror en la noche sentimos como el muerto de nosotras despiertas se nos se nos encimaba a las dos a mi hermana y a mi en ese momento pues escuchamos la llorona y sentíamos la presencia de alguien que nos estaba asfixiando en ese momento si pues nos dio miedo este sentimos pues mucho miedo y gritamos y mi papá es cuando bajó y nos dijo que tranquilas que todo estaba bien y en ese momento no subió más a mi porque era a quien más se me se me se me subió el muerto fueron tres días que no me dejó dormir este pero era lo que decía mi papá que era era por lo mismo que a lo mejor había algo algo que que necesitaba algo pero pues realmente pasaron esos tres días y no volvió a pasar nada pero esta persona se siguió apareciendo fallece mi papá hace 11 años y nos damos cuenta que ya no es la misma persona sino que ahora se siente el olor el cigarro de lo que mi papá fumaba y de su solución que siempre se ponía y ahora es lo que sentimos nada más ya la persona de negro pues es realmente casi no la vemos y ya nos acostumbramos a hacer pues es si te gustó el video ya sabes que hacer dale like compártelo y sobre todo suscríbete a este interesante canal donde vamos a hacer más interesantes notas sobre paranormal ¡Suscríbete al canal!